Pinina, nació, el 22 de abril de 1961. Neonjairo Ariastascon creció en el barrio Lobaina, Medellín, en medio de la pobreza y la violencia de las calles. Sus amigos de confianza, lo llamaban Pinina, por su acentuada voz, parecida a la actriz argentina Andrea del Boca. Los gestos, su apariencia infantil, no le impedían ganarse el respeto de otros abezados, muchachos, con los que robaba todo aquello, que podían convertir en dinero. Que la virgencita me lo proteja, solía decirle su madre cuando éste, tomó la calle y formó parte de distintas bandas. De niño, robaba hasta en la escuela, en consecuencia término expulsado del centro educativo. Se mezcló con personas del bajo mundo, con tan solo 15 años, Arias se convirtió en un respetado pandillero. Se caracterizaba por su sangre fría, su efectividad para las vueltas, y su habilidad para escapar de las autoridades, lo cual contrastaba con su frágil figura, de un metro sesenta de estatura. La primera vez que la virgencita le falló, fue a parar a la cárcel, aunque por poco tiempo. Ya para ese momento, era el hombre más famoso de la comuna nororiental. En esos días la vida le cambiaría, conoció a un hombre de Manrique, el flaco Calavera, quien quedó admirado de sus destrezas. Le dieron trabajo, Pinina empezó como mensajero, y al poco tiempo se encargaba de los asuntos más principales del capo. Sin embargo pronto probaría sus habilidades, cuando el M-19, decidió plagiar a Marta Nieves Ochoa. Como parte del grupo más, capturó a varios comandantes del M-19, puso en práctica los más crueles métodos, para obligarlos a hablar, finalmente lograron rescatar a Marta, sana y salva, su fama crecía en la organización. Acompañó a su patrón, a los Estados Unidos, en donde lo vio junto a Gustavo Gaviria, vestirse de bandoleros, en el Museo del Eje Berlín, estuvo en Disney, en la famosa foto de Pablo frente a la Casa Blanca, y en la visita que el capo junto a toda su familia, hizo al edificio del FBI. Era el tiempo en que Escobar, gozaba de su gran bonanza, se rodeaba por la política, mientras en el Congreso debatía temas comunes de los colombianos. Pero algo cambió en el camino. Los capos tuvieron que concentrar su atención en la extradición. Había trabajo que hacer, y Arias no se acobardó, con los primeros camellos que le encomendaron, más bien probó finura, ganó reputación, como el hombre de los trabajos difíciles. En ocasiones, era llamado por Rodríguez Gacha para poner orden, cuando algo se perdía en sus laboratorios, el mexicano le tenía mucha confianza. Se convirtió en el protector de los capos. Pablo veía en él, un talento nato, gran capacidad de organización, espíritu sobrio inquebrantable, sereno, muy tranquilo, nunca hablaba de más, era implacable, se convirtió en su hombre de mayor confianza. Pablo le dio a Pinina, el control de las oficinas en Medellín, desde allí armó toda la estructura de combos, era la conexión directa entre los bandidos, quienes lo respetaban y seguían. Fue así que junto al chopo y el negro pavón, organizó decenas de bandas, los quesitos, los panditos, los rilleles, la ramada, los llanos, los helechos junto a, Tato Avendaño, entre otros. Cuando el ministro Rodrigo Lara, amenazó con acabar aquel imperio, Pinina diseñó, la vuelta del 30 de agosto de 1984. Le tocó ir a Panamá, con el patrón, y los demás capos visibles de la organización. De regreso se encargó de infiltrar, la policía y al ejército a las más altas esferas. Ante la reacción del gobierno, contra Escobar y los otros capos, aparecen los extraditables, desde ese momento todo cambiaría. Si un periodista escribía sobre ellos, le mandaban al monito, como lo llamaba Pablo de Cariño. Si un policía los perseguía enviaban a Pinina, tal fue el caso del coronel Ramírez Gómez a quien le seguirían cientos de agentes. De igual manera, si un juez investigaba y daba orden de captura contra uno de los capos, entonces Aria sabía qué hacer, Pinina tenía combos en todo el país, quienes estaban dispuestos para todo. En sus diligencias, con sus parceros, entre ellos Rodolfo Prisco, uno de sus grandes amigos, en Bogotá, a los jueces y políticos, les enviaban coronas, cartas donde los invitaban a su propio funeral, como disuasión a aceptar sus términos o las consecuencias, muchos de ellos aceptaban temerosos el dinero. El conflicto, lo volvió millonario. Las autoridades establecían que para mediados de los 80, Pinina poseía una gran fortuna. Pasó de ser el niño pobre de Lovaina a moverse en los sectores más exclusivos de Medellín, mostrando dinero a mano llenas, adquiriendo propiedades por todo el departamento. Era un bandido que pasaba desapercibido por sus finos modales, su cara de niño, y una inusual frialdad, en su manera de actuar tan despreocupada. Pinina aprovechaba su gran conocimiento de los barrios populares, esto lo convirtió en el mejor reclutador de jóvenes para escobar, entre los que se destacaban, Popeye, Rabapoyas, Don Rojas, Don Germán, Maradona, Huguito Bessy, Almuerzo, Pitufo, Belita, Ojitos, Luisca, Beto 500, La Belleza, Careloco, Cleiber, entre muchos otros, que aprendían a su lado. Sus compinches lo tenían a Arias como su gran líder, le apasionaban las motos, junto a sus hombres las preparaban para las válidas de Nim, donde solía participar. Entrenaban en la pista de Fureza, y piques por las calles del Trianon. Tenían más de 20 motos, entre Kawasaki, Yamaha, Suzuki y Honda, tenía una Katana XT500 que era poderosísima, mientras disfrutaba de la música salsa que tanto lo apasionaba. Otra pasión de Arias era el fútbol, su gran amor por el Atlético Medellín, lo llevó varias veces a descuidarse, con tal de estar presente mirando a su equipo, acompañado de muchos de sus hombres, en varios allanamientos que le hicieron, encontraron fotografías y camisetas autografiadas por los jugadores de la época. Atrás quedó su conducta de niño cuando era un ladrón de poca monta, ahora comandaba una organización con tentáculos a nivel nacional e internacional. Temido por las autoridades, y las demás organizaciones al margen de la ley, quienes al escuchar su nombre, les daba pánico. Pinina pasó de ser un simple ejecutor, a manejar negocios, rutas, siendo considerado el quinto hombre de la organización, incluso por encima de varios capos. En enero de 1988, el indio y el pecoso, hombres de Pacho Herrera veían los movimientos en el edificio Mónaco, desde una residencia cercana a la vivienda. Confundieron a Escobar con Fernando, hermano de Tata y dieron la orden de detonar el Mónaco, la familia de Pablo se salvó milagrosamente. En un primer momento se creía que la aristocracia de Medellín estaba involucrada, dado que Escobar construyó el edificio Mónaco como muestra de poder, frente al club donde no le permitieron ser miembro. Pero el rápido accionar de Pinina, permitió capturar a los responsables, quienes les entregaron a un español y un argentino que trajeron Pacho y Gilberto. Hacia el valle, partió, junto a varios de sus hombres, tenían el dato, que los cuatro capos de Cali solían frecuentar asiduamente, un lugar de aquella ciudad. Al sitio llegaron Gilberto y Miguel, mientras esperaban la llegada de Chepe y Pacho, Pinina le pedía autorización a Pablo para ejecutar a los Rodríguez, quienes disfrutaban de la música, en compañía de bellas mujeres, en lo que el lugar se llenó de policías, quienes fueron alertados de la presencia de los paisas en Cali. Luego del fallido intento debieron regresar sin éxito a Medellín. En medio del conflicto, cayó Fabián Tamayo, alias Chiruza, mano derecha de Pinina. Chiruza era clave, pues controlaba las bandas de Guayabal, por el rodeo, su oficina se llamaba Autotransformar, tenía a sus servicios hombres como la Kika, el Pájaro, Enchufe, Melchor, Abdon, Flins, Seforo, muchas veces reforzaba la seguridad del patrón. Tamayo también había sido cercano a los jefes de Cali, a quienes, les había brindado seguridad, cuando estos y Pablo eran amigos. Aparentemente fue abordado por un grupo del F2, quienes le tomaron fotos al cuerpo, repartiéndolas por todo Medellín, tal es así que la foto del cuerpo de Chiruza apareció publicada en el periódico El Colombiano de esos días. Pinina interrogó a varios discípulos de Fabián, junto a Giovanni Lopera la modelo, quien se convirtió en su nuevo ladero, llegaron a la conclusión, de que los caleños le pagaron al F2 para vengarse, entendían que Chiruza los había vendido. Para esos tiempos el gobierno ofrecía recompensas por Escobar, Pinina y otros miembros de la organización. Sin embargo Arias lograba evadir el cerco del cuerpo elite, tenía montada toda una red de informantes, quienes lo alertaban de cualquier movimiento sospechoso, reconocían fácilmente a los policías vestidos de civil. Una piedra en el zapato, era para Escobar, el coronel Valdemar Franklin Quintero, a quien tras seguirle los pasos lo ejecutaron en un semáforo. Ante tales actos, el gobierno intensificó la persecución de Escobar y sus socios. El grupo elite con el coronel Martínez, el DAS con Miguel Maza Márquez al frente. Lanzaron una gran ofensiva terminando con varias bajas de ambos lados, entre ellos Mario Henao, cuñado de Pablo. Tras la orden de Escobar, Pinina desató una oleada, que dejó un verdadero reguero de sangre en toda Colombia. La lucha arreciaba, y en ella caía el mexicano, el socio más cercano a Escobar, se decía que Pinina, sería el reemplazo del mexicano, sin embargo Arias tenía vuelo propio dentro de la organización. El reto del general Hugo Martínez era enorme, Pinina era el hombre que más resonaba en la inteligencia militar, no solo comandaba todos los combos, sino que lo tenía muy infiltrado. El general Maza vivía dentro del DAS, y hasta ese lugar llegaron los tentáculos de Pinina, el 6 de diciembre de 1989, salvándose este milagrosamente. El golpe llegaría, cuando el general Martínez, allanó la casa del mugre, uno de sus grandes amigos, ahí obtuvieron datos fundamentales, lograron interceptar las comunicaciones de John Jairo, lo sitiaron en la estrella, sin embargo Pinina recibió la llamada advirtiéndole de la situación, logró escapar. Para esos momentos Pinina se había metido en una lucha mano a mano con el general Martínez. Después de tantos intentos fallidos, en la persecución de John Jairo, una intersección pone en alerta a los hombres del cuerpo elite. Una llamada de la empleada doméstica, que le dio por comunicarse por teléfono, a escondidas con su novio fue el principio del fin. Así fue como el 13 de junio de 1990, se ubicó al novio, quien resultó ser un policía de bajo rango, quien de inmediato accedió a colaborar, este los llevó a una zona del poblado, donde solía encontrarse con ella, así empezó el operativo. El 14 de junio, advirtieron la llegada de un automóvil que dio varias vueltas sospechosamente, antes de entrar al edificio. Minutos dispuestas con contrario a lo esperado, habló desde el mismo teléfono, era la confirmación que necesitaban. El grupo elite, rodeó varias cuadras e ingresaron a la residencia, ubicaron el apartamento del piso 3, intentaron abrir la puerta, pero Arias Prevenido la tenía blindada. Adentro Pinina acompañado de su esposa, su bebé y la doméstica, disfrutaba de los partidos del Mundial de Fútbol, al escuchar los ruidos, y el griterío, su olfato de zorro viejo, lo hizo tomar su arma, encomendarse a la virgencita y salir a trepar por el balcón. Pretendía bajar, alcanzar su auto, y huir. Pero desde abajo fue visto, abrieron fuego contra él, cayó al pavimento, herido intentó incorporarse, sin embargo fue rematado en el piso. Con 29 años, terminó la vida de Pinina, el monstruo de Lovaina como lo conocían. Sus restos descansan en el cementerio central de Envigado. La mafia le dio todo, y también le quitó todo.